Espérate, póngalo. ¿Cómo te enteraste de esto? Pues un chivatón. ¿Y cómo se llama tu chivatón? Chivo, men. Al chile. Me dan risa. Mierda, ¿qué hacen? Me dan asco, putos cerdos. Suchela. ¿Qué? Son como todos los marranos de mi puto pueblo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tomas puto chela? Se creen la verga. Al chile. No tomó, no chupó, pero... La neta, ¿para qué? Si voy a hacer mierdas como el panda. Que ella se anda cayendo. No mames. Chupen bien, cabrón. Tranquilense. La neta, me dan asco. Risa. ¿Sabes qué? Esto. Al chile yo no se los hago así. Yo... Soy el chilazo, güey. Yo mejor se los enseño así, putos. Así, perros. Puto... Puto panda. ¿Qué sabes? Tú yo no me rabo para esa mierda. Tu señal... Tu señal bien chafita esta. ¿Qué mierda es esto, puto? Eso significa me la pela. Es que me lo trague yo. Ustedes tráguense lo que se les... Lo que les enseñé, perros. Neta, chilen. Váense la verga. Me dan náuseas. De tan solo ver como chupa. Bueno, según ustedes chupa. Pero neta. Nada más hacen pura mierda. Porque yo no me gusta lo que hacen. Sobres cabrones. No me provoquen, hijos de la perra. Siguiente. El record. Siguiente. Recó. Me da risa. Vergas. por el perro negro a chile yo te hago esto wey hago igual que el panda para que se lo llevo si lo mandan a ver en este video recuerda puto que pues según tu chupas como haces cosas y que si tome ya si no tu recuerda wey que de que aunque todos me comes de drogas tu eres el mejor, todos somos iguales porque son diferentes todos somos iguales recuerda lo que te digo somos iguales que porque chupes no wey mira neta a mi mi abuelita fuma wey no se cree por eso wey a mi mi abuelita chupa wey que pedo no se cree pero tu que es tu inmobiles señoritas tu y puto panda chupan se que una verga no 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 señoritas señoritas nada mas les digo una cosa cuídense el culo porque asi como ando chupando algun dia se lo pueden enchufar esto es un instantáculo para ustedes de todos un par de puntos bendigas ratas brujas baratas perras que nos guachamos tío fuck you to shatter la la no 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 ¡Suscríbete!